Y seguimos aquí con esta fiesta llamada Expolit Revive 2021. Con nosotros aquí en casita, OVM Radio y Televisión, nos está visitando Virginia Sánchez, una joven empresaria que está triunfando a través de esta empresa que tiene. Yo deseo que tú presentes tu empresa y nos hables qué tiene que ofrecer tu compañía. Sí, gracias por la invitación. De verdad para mí es un privilegio y es de bendición estar aquí en este día acompañado de ustedes como agencia. Lleva el nombre de Virginia Sánchez y somos agencia de relaciones públicas. Nos dedicamos básicamente a lo que es la herramienta Carrier Direct. Soy embajadora de Carrier Direct Internacional, avalado por Consejos Financieros Crown acá en Estados Unidos. Y es una herramienta que ayuda a las personas a descubrir su diseño para posterior poder vivir en su propósito. ¡Guau! O sea que tú eres como un tipo de canal y nos vas llevando y nos vas conduciendo hacia donde tenemos que llegar. Así es, porque siento esa compasión con las personas que están en un trabajo tal vez para lo cual no fueron creadas, pero tienen que hacerlo porque necesitan hacerlo. Pero cuando comienzan a vivir en su propósito de acuerdo a su personalidad, a sus habilidades, a su destreza, a sus intereses y valores, consiguen hacer ese trabajo de manera más apasionada y pues obviamente viven de una manera más plena. Ok. Es muy interesante lo que tú me estás platicando. Tú eres una especie de facilitadora. Así es. Tú colocas a la persona en conciencia de lo que está diseñada para hacer y la sacas como que de ese estado donde se encuentra triste trabajando sin ningún tipo de alegría, ¿no? Vemos como personas, como tú dices, me llama mucho la atención, primera vez que estoy escuchando este concepto. Déjame decirte, Virginia, que vas a ser muy exitosa porque hay personas que necesitan de agentes como tú para que les haga, mira, este no es tu lugar, tu propósito es este. Dios bendiga el poder de la creatividad que Él te ha dado a ti y lo estás usando. Amén, amén. Que te abra muchas puertas y te traiga personas que, como bien estábamos hablando, personas con capacidades, pero que no han sabido explotar o explorar esas virtudes y esas capacidades, ¿sí? Sí, y así es. Y algo que me llevó también a certificarme como consultora de carril, diré, es el hecho de que las personas que no viven en su propósito caen en un tema de ansiedad. La ansiedad, el siguiente paso es la depresión. Seguro que sí. Y posterior a la depresión, ¿qué viene? Muerte, muchas veces, la soledad. Entonces, si nos interesamos más en guiar a las personas a que puedan conseguir ese propósito, van a ser menos personas que se están yendo de este mundo antes de tiempo. Muchísimas gracias por haber compartido esto que para muchos nos es nuevo. Para mí, sinceramente, es nuevo el concepto que tú nos estás ofreciendo. ¿Dónde podemos conectarte? ¿Dónde podemos conseguirte? Sí, tengo mis redes en Instagram. Aparezco como Virgis Sánchez Relaciones Públicas. Tengo mi número de teléfono, el 407-360-3651. Y tengo un email que es virginiasánchezbooking.com. Bueno, Virginia, agradecida de Dios por haberte puesto aquí en OVM Radio y poder haber escuchado todas esas herramientas que están a la mano de usted y, ¿por qué no? A la mano nuestra. Dios le bendiga. Amén. Amén.